El fútbol tiene reglas, y las reglas son claras, muy claras. Las porterías deben medir 2 metros 44 de alto ¡Venga! ¡Dale un metro más! por 7 metros 32 de ancho. Con redes de un metro y medio a dos metros de profundidad. Como máximo. El césped deberá ser uniforme, parejo. La distancia entre las porterías será de 90 a 120 metros, con líneas de 12 centímetros delimitando. ¡Giremos a la portería! ¡Giremos a la portería! Es verdad. Las reglas en el fútbol existen. Hasta que alguien más las pone a prueba. ¡Vamos! ¡Una, te olvido! ¡Una! Millones de curadores. La cancha más grande del mundo. Una liga. Un país. Y Tecate, patrocinador oficial de la Liga MX.